La antigua Renfe contaba con un número de trabajadores aproximado de unos 80.000, hará unos 30 años aproximadamente. A día de hoy, aunque no tenemos datos exactos porque hay una maraña de empresas contratistas que prestan servicios ferroviarios, podemos decir que el número de trabajadores en las empresas públicas que existen actualmente, que son el grupo Renfe y Adif, está en torno a los 28.000. El desmantelamiento del ferrocarril público y social empieza a fraguarse en el año 2003 con la ley del sector ferroviario que se publicó en noviembre de dicho año. En aquel momento se daban los primeros pasos para preparar normativamente el desmembramiento, la fragmentación de la empresa pública que en aquel momento existía, que era Renfe. Y a partir de ahí se desarrolla todo un compendio de normativas, de leyes, que es en torno a la ley del sector ferroviario, que deriva en el año 2005 en la división de Renfe y Adif. La división de Renfe en dos empresas públicas. Una Renfe, que se encargaría de Renfe Operadora, la que pone los trenes en la vía, y Adif, que se encarga del mantenimiento de la infraestructura. Renfe Operadora se ha subdividido en cuatro sociedades anónimas, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Fabricación y Mantenimiento y otra empresa de alquiler de material. Solo se invierte en red de alta velocidad, solo se construye alta velocidad, y se va abandonando la red convencional para el transporte de viajeros, y ya no te quiero contar para el transporte de mercancías. Sucesivos gobiernos nos vienen diciendo que van a apostar por un transporte de mercancías por ferrocarril, que es más ecológico, que es mejor para el medio ambiente, que es más económico, pero a la hora de la verdad, la cruda realidad es que no invierten absolutamente nada, van dejando caer la red convencional en total abandono. Las estaciones no te quiero contar cómo están. Hay una falta de personal común en todas las empresas que surgieron de Renfe Operadora, pero en viajeros es excesiva. La falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes. Estamos hablando de 200 trenes suprimidos al día, única y exclusivamente en el Cercanías de Madrid. Y esta supresión de trenes, la mayoría viene provocado por falta de maquinista. Debido a la falta de personal, también nos encontramos que las estaciones están cerradas. ¿Qué significa que una estación se cierra? Cuando una estación se cierra, el público, el viajero, no tiene una atención, no tiene una atención de un personal cualificado. Toda la sierra norte, o sea, toda la línea desde Villalba para Cercedilla, no hay personal en ninguna de las estaciones. La línea de Aranjuez tenemos los apeaderos San Cristóbal de Los Ángeles, San Cristóbal Industrial, Getafe Industrial sin personal. Aranjuez, una estación como Aranjuez, con el tren de la Fresa, con parada de trenes regionales, con venta de billetes, cercanías, anticipada y venta inmediata, solamente con una persona en turno de mañana y una persona en turno de tarde, que no da abasto. ¿Cómo lo soluciona Renfe? Por una parte poniendo máquinas autoventa y por otra parte externalizando, es decir, regalando estaciones. El caso más sangrante, que además es algo muy reciente, en Cataluña se han licitado todas las estaciones, o sea, todo el servicio de información y venta de billetes de las estaciones de Cataluña, con personal o sin personal. Es decir, que estamos hablando de estaciones en las que hay personal propio de Renfe y han salido a la venta a la estación. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Renfe? Pues nadie lo sabe. A día de hoy, la situación general del ferrocarril público, digamos que está centrada en su mayor parte en la construcción de vías de alta velocidad, a la cual se dedica el 67% de los presupuestos generales del Estado, los que están vigentes ahora mismo, se dedica el 67% de ellos a la construcción y al mantenimiento de dicho servicio. Dicho servicio es utilizado por el 5% de los viajeros que se mueven anualmente por nuestra red de ferrocarriles. Por otro lado, tenemos las obligaciones de servicio público, que son las que están subvencionadas directamente por los presupuestos generales y a ellas se dedica el 13% de la inversión. Sin embargo, mueven el 95% los viajeros. No se invierte absolutamente nada en vagones. Yo trabajo en un centro logístico aquí en Madrid, en Vicálvaro Clasificación, y hay trenes con vagones que van para un taller determinado, para León, para Córdoba, que tienen que hacerles un tipo de reparación específica. Se pegan dos o tres años parados en la vía. En mi estación antes era personal de ADIF el que hacía las maniobras con los trenes, ahora es una empresa privada. En muchas de ellas se quedan sin personal para subcontratar el servicio. Es el caso del ferrocarril privatizado inglés, hasta que Margaret Thatcher, el gobierno de Margaret Thatcher, decidió privatizarlo en su totalidad. Era un servicio público reconocido internacionalmente como puntual, eficiente, eficaz. El proceso de privatización que se llevó a cabo en Gran Bretaña en aquellos años tuvo una consecuencia inmediata, que fue una sucesión constante de accidentes, de paraajustes horarios, de pérdida de calidad del servicio y de expulsión de muchísimos viajeros que utilizaban el servicio público ferroviario a otros medios de transporte privados, por carretera, etc. Creemos que el accidente tan catastrófico que se produjo en Santiago es un cúmulo de circunstancias que tenemos que intentar evitar que se produzca otra situación tan catastrófica como la que se produjo en esa curva tan fatídica. Ahí lo primero que hay que tener en cuenta es la prisa de los políticos en inaugurar una infraestructura que no estaba lo suficientemente asentada ni tenía lo suficientes motivos de medidas de seguridad. Ahí interviene la infraestructura, no estaba lo suficientemente adecuada. Los sistemas de seguridad que estaban implantados en la vía no estaban en suficiente coordinación con los medios de seguridad que estaban a bordo de los trenes. Entonces, no se puede dejar solo al control de una persona, a un triste despiste, la vida de cientos de personas que estaban usando el ferrocarril. La semana pasada nos han firmado un plan de empleo, digo nos han firmado porque lo ha firmado entre la empresa y los sindicatos mayoritarios que son UGT y el SEMAF, el sindicato de maquinistas. Y en este plan de empleo lo que han firmado es que las nuevas incorporaciones a Renzo Operadora no van a tener los mismos derechos de los trabajadores que tenemos ahora mismo. Se les hacen unas categorías de entrada con unas permanencias de más de cinco años. Contratos de becarios. Estamos hablando de contratos por 645 euros al mes. Los maquinistas pueden estar seis meses contratados como becarios. Yo no sé si me fiaría, no por poner en duda al compañero que conduce el tren, pero yo como viajera no estaría muy segura montada en un tren si sé que el señor que lleva el tren o la señora que lleva el tren está ganando 650 euros al mes. En muchos sitios se ha externalizado, pues las maniobras están externalizadas, están subcontratadas en la mayoría de los centros logísticos, se está subcontratando todo el servicio de carga y descarga de grúas, nuestra plantilla está cada vez más envejecida y lo que están haciendo a todos los niveles, en mercancías, en viajeros, a todos los niveles de la empresa, es abandonar cada vez más nuestro trabajo en buenas condiciones y precarizarlo, ¿no? Subcontratar todo para ahorrar costos, supongo, pero eso también tiene una serie de inconvenientes. La línea de Zaragoza a Jaca, en 1912, se tardaba menos tiempo en llegar de Zaragoza a Jaca que hoy en día, ¿por qué? Por la falta de mantenimiento de la vía, es decir, porque la vía es la misma, pero no hay mantenimiento. El tren de Madrid a Cuenca, el tren de Madrid a Cuenca lleva años sin mantener la infraestructura de la vía, que significa que tú sabes dónde te sientas cuando te montas en el tren aquí en Madrid, pero no sabes dónde, cuando llegues a Cuenca, dónde vas a estar sentado, porque realmente es un bamboleo continuo, no sabes si estás en un tren o en una barcaza, bueno, pues en una marejada fuerte. Y el otro ejemplo claro es la línea de Toledo, Toledo siempre hemos ido en tren a Toledo, teníamos nuestro regional, en el momento que se inventa el AVE, Madrid-Toledo, desaparece el tren regional y se crea un tren que vale lógicamente el billete cuatro veces más que el regional y es un tren elitista, es un tren que únicamente utilizan los turistas. ¿Por qué? Porque el trabajador, el compañero, el obrero, que viene de Antígola, que viene de cualquier, no puede desplazarse hasta Toledo para coger un AVE para venir a Madrid. En España no hemos aprendido de aquello y vamos buscando ese modelo inglés de concesiones, de subcontratación de servicios, es la realidad con la que nos estamos encontrando ahora mismo. Y bueno, de hecho han salido estudios recientemente de varias universidades de Gran Bretaña que abogan por la reversión de ese modelo para volver al modelo ferroviario de antes, de la época de Margaret Thatcher, de la privatización en pro de un servicio eficaz, seguro, eficiente y de calidad. Hay en sitios como Suiza, por lo que he leído, que prácticamente lo que te hablaba, los grandes tonelajes y las mercancías peligrosas, se hace solo por ferrocarril, creo que incluso obligatoriamente. En Francia y en Alemania, la empresa pública Schneef y la DEBE no han llegado a dividirse, salvo, como decía, algún maquillaje, algún ejercicio de contabilidad, han creado alguna pequeña empresa, más que nada para justificar, y han negado a abrir el espacio porque lo consideran un servicio público, social y sobre todo estratégico. Estratégico significa que el ferrocarril puede incidir directamente en la economía de una comarca, de una región, por un motivo de... por una decisión del gobierno, el fomentar una línea determinada del ferrocarril, el darle un empuje desde las instituciones públicas, supone un empuje también a la economía de la zona por la que circula ese ferrocarril. Un servicio que esté privatizado, que solo busque la rentabilidad económica, que busque el ahorro de costes, ese servicio está destinado a fracasar, tiene que ser un motor de la vertebración del país, un servicio público que atienda de verdad las necesidades de la gente, en sus desplazamientos diarios, en sus desplazamientos laborales. Un servicio que tenga unos precios acordes a la situación, no puede ser un ferrocarril para cuatro personas que tengan un poder adquisitivo muy amplio, que hagan un viaje puntual. Eso no debe de ser así. Uno de los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución es el derecho a la movilidad, el derecho a que cualquiera pueda coger un tren, pueda coger un autobús y pueda desplazarse. Entre la falta de personal y la falta de inversión que hay ahora mismo en el ferrocarril público, este derecho se ve mermado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, el 95% de la población, que es la población que utiliza el ferrocarril en sus servicios de cercanías y de media distancia, está siendo abandonado. Al ser abandonadas las cercanías y al ser abandonadas los regionales, lógicamente a quien estamos abandonando es al viajero. Ahora mismo hay varios partidos políticos que están poniendo un poco en tela de juicio el tema del coste de la alta velocidad, la eficiencia de la alta velocidad y que deberíamos incidir en que hagan esas políticas en mejorar la red convencional, en favorecer el transporte de mercancías por ferrocarril, porque eso es mucho mejor a la hora para el medio ambiente, ahorraría costes en mantenimiento de carreteras, al no llevar grandes tonelajes por ellas, y ahorraríamos en una cosa muy importante que parece que no cuesta decir, pero ahorraríamos en vidas. Y entendemos que hay suficiente margen para empezar un proceso de reversión al modo de la remunicipalización de otros servicios, como la limpieza viaria, etc. Es una reversión que se puede dar en poco tiempo, porque todavía no ha culminado del todo, y en ese sentido defendemos un modelo de ferrocarril que cohesione, que una pueblos con ciudades, que una ciudades con comarcas, con capitales, que esté el servicio de la ciudadanía, de una movilidad eficaz, eficiente, ecológica. Yo creo que la sociedad está bastante concienciada en temas globales de educación, de sanidad. Lo que estamos intentando transmitir es que este discurso de verdad cale de verdad en la sociedad y que la gente, los ciudadanos, sientan este ferrocarril como algo suyo, que haya algo que defender y que luchar por él. Y en esto estamos intentando transmitir este discurso.